Bienvenidos al podcast Camino Yo Soy. Esta es una producción de Norángel Caminante Somos. Estos relatos están basados en el blog de Matías de Estefano del 2020. Puedes leer los originales en la página yo soy punto red. Tema 48. Expresar. 15 de septiembre. La palabra latina expresión viene de los vocablos ex, que significa salir, y premere, presionar. Todo aquello que estaba presionado dentro de ti, la energía que temías liberar, todas las cargas que yacen en tu interior, tu potencial del ser, las fuerzas que reprimes, buscarán salir de alguna forma de ti. La energía no es más que la acumulación de vibración, y la herramienta que posees para vibrar son tus cuerdas vocales, tu sonido, tu palabra. Lo que hablas, lo pronuncias gracias a la fuerza que proviene dentro de ti. Así lo que callas se acumula en una tensión energética. Esto te puede dañar ya que genera un cortocircuito en tu interior por el exceso de vibración o energía sin ser canalizada. Por eso debes permitirle salir, a veces como un suspiro, a veces como palabra, a veces como canto, y a veces como gritos. Expresar no es solo una cuestión de decir lo que está dentro de ti, sino de liberar lo que ha estado presionado. Por eso es tan importante comunicar, hablar con las personas, porque esa energía tiene un objetivo, una intención que no te pertenece. Y cuanto más la contienes bajo presión, en tu cuerpo le comienza a pesar y a funcionar mal. Se termina enfermando. Todo el poder que tienes en tu interior es vibración en distintos niveles de frecuencia. Los pulsos que te construyen y los que emites al mundo muestran que eres un pulsar, que emite radiación, ondas e impulsos. Por ello tu garganta es el instrumento más importante para dirigir la intención de toda esa vibración que de otra manera se dispersaría. La palabra es creadora, por la capacidad de vibración que existe en su canalización, ya que libera la tensión interna manifestando realidades. Por lo tanto, la palabra es creadora y el impulso por el cual esta energía se canaliza es la emoción. La mayor parte de información que está en el cuerpo se interpreta desde la emoción y el sentimiento, pues son los filtros que ayudan a entender la vibración. En una situación donde te sientes dolido por un conflicto con otra persona, lo que sueles hacer es gritar, descargando el enfado, o callar, prolongando en tu interior el silencio. Pero este puede destruir tu mundo interno, a diferencia del grito que llega a ser destructivo para el mundo externo. En el primer caso, la energía es reprimida y se contiene bajo llave para que no salga, pero es un silencio que ahoga y que genera una reacción dolorosa que detiene el movimiento de la energía, provocando una enfermedad emocional que a su vez detiene las hormonas causantes de enfermedades físicas. Los humanos han relacionado el término expresar con el generar algo o vocalizar algo que estaba en el interior. Pero para ser más exactos, es sacar la presión y liberar lo que te está oprimiendo por dentro. Ahora piensa, ¿de qué manera expresas la energía que tienes dentro? ¿De qué manera liberas la presión de tu ser? ¿De qué manera pulsas al expresar? No poder expresar es vivir en una cárcel de emociones. La palabra es la que mayor liberación da, mediante la creación del sonido. Por esto es importante hablar, soltar, expresar. Y aunque la otra persona no esté ahí adelante, hablarlo en voz alta contigo mismo trae mayor claridad y manifiesta lo que se busca decir con mayor firmeza. La tarea de hoy es escribir. ¿Desde dónde expresas o qué te impide expresar? Pero la segunda parte de la tarea es decirlo. Hablarlo, aunque sea al espejo, a ti mismo, caminando. Pero al hablarlo en voz alta, sentirás la vibración surgir por la garganta. Aquello que callas, gritas o susurras. Conversa lo que hayas escrito. Siéntelo surgir por tu garganta y cuerdas vocales. Aprende a expresarte. Esta fue una producción de Norángel Caminante Somos. Puedes escuchar este podcast en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcasting. Cada episodio del podcast tiene un video explicado por el propio Matías de Estefano. Estos videos los puedes encontrar resumidos en español en el canal de YouTube Norángel Caminante Somos y las transmisiones originales en el canal de la Fundación Arzayan. Música por Miskit.co y Joystock.org Música por Miskit.co.org